Suerte, papá, decía un minco de suerte Te vas a matar y me voy a cagar tanto de risa ¡Triplete! Buen día, gente Otro video de Ciclipesca, volvimos con todo En busca del peje, estamos acá en Bernal Vamos a ir al puente roto ¿Con qué vamos a probar, Román? Y vamos a tratar, tenemos los datos que está muy bien en el pejerrey Así que vamos a ver Y nos metimos por este camino Acá borriendo el alambrado Entre medio de la flora y la fauna Por suerte no llovió, así que está tranquilo el camino, mirá Acá hay bastante barro Acá vamos a llegar, miren lo que es esto, el río está planchado hermoso ¿Por qué no traje el calla? Mirá acá qué lindo para bajar y meter el calla ¿Qué hacemos? Tirando el cobre Muy lindo el lugar Muy lindo el lugar Acá las antenas Esto está una pinturita hermoso para el peje ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Peges! ¡Vamos! ¡Vamos, que aparecieron los pejes! ¡Eh! Chiquitito pero lindo. Ni se sintió el tirón, ¿eh? ¿No? Aceptable. Bien. Para unas milanesitas. ¿Para arrancar? Vi que estuvo. Sí, ¿no? Sí. ¡Vamos! Hacemos un fueguito y lo hacemos igual los pejes, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Tenemos sartén? No, es otra cosa, no es peje eso. O es muy grande, o es doblete, ¿eh? Doblete, te dije. ¡Uy! Mirá que lindo todo. Lindo doblete. Mirá este. Lindo y charraquito, ¿eh? Lindos dobletes, papá. Bien ahí. Qué lindo peje. Cómo se extrañaba, loco. Cómo no trajiste la sartén. Puta madre, che. Te dije, era doblete, no puede ser. Y la negra aquella, me parece, también, ¿eh? Tiene algo. Ahora vamos a ver. Ya tuvo pique. Todo de fondo, ¿eh? Vos ya nada. Lindo. Mediano. Lindo bicho. Otro doblete. Hay que arrimarse acá, me parece, ¿eh? Es esta zona, ¿eh? Mirá. Más o menos, son iguales. Los dos están lindos. No, lindo, lindo, lindo. Los dos están lindos. La delante más gruesa todavía. Bueno, bien. Viene, viene, viene. ¿Quiere venir? Qué es mugre, boludo, no. ¿Todo lío para esto? ¿Todo lío para morir? Qué vida más triste. Lindo, peje. La puta que lo reparió. Es una lucha. Con la más chiquitita, la saqué por sacar. Mirá, se lo había tragado hasta la coronilla, mirá. Bueno, por lo menos, el zapatero no estoy. Dos, mirá, la traemos en mueve. Hija, me gusta. A verle con el doblete. Claro, pesca sola la caña, así cualquiera. Se van a creer que son los mismos pescados. ¿Doblo o más? ¿Doblo o más? Ah, doble. Che, el del medio está bueno. Abajo está hermoso. Bueno, al fin, un doblete. Mirá, ahí abajo ya no tenía carnal tampoco. Qué raro, che. ¿Quién te dio esa línea? Porque vos no venías pescando hasta que alguien metió mano. No sé, la verdad que... Pero pará, pará. No sé cómo no haces esto para vender. Nah. Píganle más línea. No sé, una no le va a vender, pero píganle 10. No, pero escúchame, escúchame. Ahora te voy a volver a tirar la caña. La puta madre. Sí, se mueve demasiado. O sea, se movía demasiado la caña para hacer pejerrey. No, aparte tenía como por repasear para... Ah. Un amarillito. Grande. Se clavó una mojarra. Razón se me movía demasiado. Un poquito. Mirá que amarillo, boludo. Che, vos viste que el pescado de acá, boludo, no es como el allá de la costanera. Es más limpito, boludo, ¿viste? Y acá me parece que eso tendría que mandarse una fritanga, eh. Como hace Cristian Maloni de Pesca Urbana, que le manda fritanga a todo. Mirá, mirá que va a grecito. Lindo amarillo, che. Está terrible. ¿Cuánto hay como 15, 20? 20. Bien. Esta cañita, eh, la cagadita, ahí está. Mirá, ahí viene. En el de atrás. Sí, te dije, porque está, no se siente. Debe ser lindo porque esta, antes traje un pan y me dice, no se sentía, ¿no? Eh, está lindo. Lindo guachín para esta, para esta cañita. Lindo peje, eh. Vamos a un guachín. Lindo peje. I love you. Qué lindo es volver. Otro más, a ver. Otro. Vamos a sacar la sombra, eh. Dos o tres. Tres, me parece. No sé. Triplete, eh. No sé. Hay que decir, ¿sabés que sí? Triplete. Sí, triplete, papá. Esperá que salgan, esperá que salgan. Te dije que esto ahí iba a tener. Mirá. Uno. Dos. Dos. Tres. Suerte, decía Mingo. Ahora le vamos a llevar, le va a decir. Tomá. Suerte. Esto es suerte, papá. Decía un Mingo. Suerte. Te vas a matar y me voy a cagar tanto de risa. Triplete, eh. Papá. Vos no sacaste ningún triplete, ¿no? No, todos doblete. Dos niñas, güey. Más o menos parecí. Puse la niña de Román. Y bueno, sí vas. Según algunos es suerte. ¿Uno solo? Ah, boludo. Si no sacás triplete, ¿para qué me decís que te filmé? No, te voy a explicar. Primero que esta tiene dos anzuelos. Y segundo que no puede hacer triplete como yo. No, no, ni triplete ni doblete. No, no, no. Chau, 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 Román. Chau, chau. Está bien, está bien, está bien. Te entiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias. Otro amarillito. Le gusta comer mojarra acá, se ve, en Bernal. Sí, son... A los pobrecitos. Bueno, ¿cuántos hay ahí? Cuéntenlo ustedes, a ver, entre 20 y 30. Menos de 30, seguro. ¿Sí, Román? Y todavía falta un poquito, porque todavía nos hizo de noche, quedan un par de mojarras. Vamos a parar un ratito más. Vamos a limpiar. ¿Sabes que sí? Doble tuji. ¿Doble o más? ¿Doble o más? Ah, doble. El de abajo. Hermoso peje. Vamos a hacer unos sanguchitos. Espectacular. ¿Qué más tenemos acá? Una cervecita, una gaseosa. La próxima, cocinamos. ¿Está bueno? La cervecita, una gaseosa. La cervecita, una gaseosa. Está bueno. La cervecita, una gaseosa. Me voy a filmar yo porque Román no me quiere filmar, miren, mi último bagre, ahí está el atardecer, ya se está haciendo de noche, hermoso bagre, mirá, mirá que bagrecito. Mirá lo que estoy haciendo yo, le estoy limpiando el pescado. Román, muy bien, limpiando el pescado, lo que sabe hacer, yo pesco lo que sé hacer y vos limpiando el pescado lo sabes hacer, mirá, vas a devolver este hermoso ejemplar. Al final fileteaste todo y seguís sacando pescado, así no terminamos más, o nos vamos o quedamos así. Mirá, otro doblete Román, no me quisiste filmar, sos un forro, claro, porque lo saco yo no me querés filmar, siempre lo mismo vos, ven de arriba que lindo está, sacalo dale y termina a filetear estos cuatro y ya está, si no, no nos vamos más. Como queda un poquito de miedo ya, no vamos a bajar hasta ahora, está el río, no sé si se ve algo. Así terminamos con la rueda pinchada o desinflada, no sé si nos desinflaron las ruedas o qué pasó, pero aparecieron las dos gomas atrás en llantas. Estamos, Román va con el auto, cambiamos una rueda y yo estoy caminando atrás de él, con la linterna tratando de no matarme. qué hijos de puta que son, bueno, así terminamos el día de pesca, comiendo un sándwich en la gomería con dos ruedas en chanta. Bueno, ahora vamos a ver si lo enchanta, cuando desechó la goma, la pincharon o se pinchó porque tuvimos mucha suerte, pero las dos gomas atrás, Román, muy raro, ¿no? Por lo menos pescamos espectacular. No te olvides de darle like, suscribirte a Sipi Pesca y activar la campanita. Nos vemos. ¡Suscríbete a Sipi Pesca y activar la campanita.